Yawu, entonces aquí estamos con la zona de Nedina Huichaquilén. ¿Cuántos años tiene usted zona de Nedina? 52. Bien. Y usted nos contaba el otro día de muchas comidas antiguas. Sí. Cuéntame. Lo que yo sé y que me enseñó mi mamá es del milcado colado que se lava las papas con cuero en el agua y de ahí se raya y de ahí se cuela con un sarnidor y lo que baja abajo al lío ese se llama chuño y con ese chuño se hace chicha fresca y se exprime el milcado y se coloca ahí en la olla donde está hirviendo. Y esa es una sopa de antiguo que ya ahora no se usa. Y el lleno tiene varias comidas y el lleno se hace también se hace pelotita al badazo que queda en el sarnidor, se hace badazo, se deja unos cuantos días y se hace pan, pancito así y se seca en el calor y eso se parte con un cuchillo y se muele y ese se cuele y hace otra comida. ¿Cómo se llama esa otra? Se llama lleno, lleno colado. Eso lo hacen del deche, ¿cierto? Del deche, del deche que se seca y se hace pan y de eso se hace. Y de ahí te hace otra comida lleno. También se, se, después de eso que se hacen pan se cuela, después se muele y se hace con trigo y ese se hace así en el agua o en el horno con manteca y queda rico con chicharrones. ¿Esos son los gatos negros? Esos son, se dice pan, pan negro. Pan negro. Sí. Y las papas y las... Como chapalele, ¿no? Sí, se hace chapalele, se hace en el horno y de ahí se hace este, el milcado. El milcado se hacía enterrado en la arena. Se hace con manteca, con papas cocidas, un poquito sal y linaza, se agrega linaza molida. Y eso se hace pan y se fuese debajo de la arena, como tortillas. ¿Ese era el pañete? Ese era el pañete. Y de ahí se saca y se lava con agua. Y queda limpiecito, una y otra agua. Y queda limpiecito. Y rico. Y el milcado igual se hace hervido con linaza molida, manteca, como lo quiera hacerlo. ¿Ese es el macho? Sí. Milcado mayo. Sí. Milcado hervido, sí. Igual... ¿Cómo le decían? Y de ahí la chochoca. Y la chochoca, claro. Sí. La chochoca igual se hace con papas cocidas, papas ralladas o se hace de harina y se calienta un palo en el fuego y de ahí se va pegando al milcado así. ¿Como un asado? No. No. Se hace con manteca, no más se hace... ¿Solo manteca? Sí. Sí, papa cocida. Los milcado otros sí se hace con chicharrón. ¿Y en los bahemes? Los bahemes del chuño que se cuela y uno lo exprime y le pone agua en la olla y ahí se hacen los bahemes. ¿Solo hervido? Sí, solo hervido. ¿Sin papa? Sin papa, porque si le pone papa se muere y se pega. Se pega. Así que... ¿Y el... ¿Chupón? Ah, de los chipones se hace, se agarra la caja de chupones y se desgrona. No, el de milcado, suño, chupón, el que se cuece sobre la hiena... Sí, en las brasas. ¿En las brasas ese que baila? Sí. Igual se hace chupón este de... se exprime y se saca brasa y ahí se coloca chupón. Y las capitas lo va sacando y se hace algo con manteca y ahí se va a colocar. ¿Se hace rollito? Sí. La verdad es que eso baila, ¿no? Sí. Pero el día de San Juan. ¿El día de San Juan? Sí, justo a las 12 de la noche. Uno pone un fumo bien exprimido y con altas brasas. Y usted donde lo pega ahí, porque se pega en el carbón. Y justo a las 12, que llegó a las 12 y sale, hace una vuelta. Ese lo tengo visto yo, lo he hecho varias veces. Y llama a San Juan, bella noche. Y en vez de alegras queda así, pues las brasas quedan sobre encima. ¿Y qué significa cuando...? Dicen que nos va a faltar la comida. San Juan. ¿Es una buena seña? Sí, una buena seña. Dicen que nos va a faltar la comida. Y en las noches de San Juan aquí la gente... ¿Cuántos de los antiguos son eso? Sí. Antes salían a gritar toda la gente para acá, vecinos, las cuestas. ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! ¡Que estamos San Juanes a buscar entierros! Nosotros una vez salimos, quedamos chicos. En entierros todas. Fuimos ocho hermanos. Sí, allá. Y los ocho, estamos quedando siete. Así que salimos y dijo, mamita, vamos a buscar entierros. Y había entierros, pues justo que había entierros, pero los sacaron otros, porque nosotros nos daba miedo. Porque el entierro viene unas culebras, unos lagartijas, abusiones, pues unos barrios raros. Y vamos a sacar entierros, vamos a grito a la casa. ¿La pura plata esa? La pura plata. ¿Qué hacen tantas cosas? Es decir, yo lo he visto. Allá donde vivió mi papá, ahí entierro ese lado al norte. Está bien ahí, mamá. Y ahí donde corre el agua, viene a hacer tipo este cajón, pues. Está bien ahí. Y ese se suspiende, cuando viene el agua en el invierno, se suspiende para arriba, como que hablando. Y que allí de ojos así. Cuánta. Está abufando así. Cuánta. Así. Cuánta. Y pura forma blanca suben caballitos. Y nosotros le íbamos a tratar de buscar, pero ese está al fondo. Estará muy al fondo. Pero es de este porte. Guau, debe ser un gran babón. Sí. Y ahí fue el monte antes, y fue lo destroncaron. ¿Y qué hay dentro de los entierros? Hay monedas antiguas. Se hace, se abunda la plata. En los entierros dicen que se abunda la plata. Hace, si uno agrega algo ahí, un poco así, y abunda la plata. No es que la misma escoria se viene a hacer con el mismo sello. Hace plata. Quedan así. Sí. Y en ese tiempo la visión, ¿usted presenció visión o no? Sí. Esa gente más antigua, ese, que ha enterrado su plata. Vimos mucho. Vimos mucho con una ropa blanca. Ahí. Y ahí entierro allá, porque finita mamá siempre enterraba su plata, ese cuando mariscaba, lo guardaba con tarro, pues. Y yo hasta la fecha lo le perdí, donde dejó guardado, pues. Y yo lo trato de como ubicarlo y... Y ahí... Con mi chico otro, cuando crié, lo fuimos a beberlo. Vio la luz. Prende. A las 12 de la noche, prende. Yo le... Le dije yo, mis chicos, aquí dejó mi mamá. Guardaba plata este aquí, con lata, debajo de la tierra. Y ella cuando falleció, hablaba, pero no se entendía. Ah, para decir dónde era. ¿Y cómo es el machucho? El... Bueno, el machucho yo me tienen... Los niños de entierro me tienen hecho visto. Allá por los lugares donde vivimos, ese lado barranco. Una tarde subí sola, habría tenido unos 10 años. Cuando subí en La Pampa, llegó un ojote ahí abajo en la esquila. De arriba de La Pampa que yo subí. Y así que cuando estaba mi hermano, que falleció este, porque no era sería él, de la Argentina, José... José Enfradel se llamaba, mi hermano. Vino y yo estaba en La Pampa. Y no sé nada, pues de ahí no sé nada, pero vi el machucho. Con una sola pata, así saltando. Con una sola pata y un pocho chiquitito. Y una gorra de esas grandes, así, para abajo. Y un remiendo viejo. Y pasó de costado. Pero saltando con una sola pata. Y la otra yo la trataba de mirar y no lo vi, pues después pasó mi juicio. Me dejé sentar en La Pampa y ahí me llegó a ver mi hermano. Y cuando él me llegó a hablar, me dijo que estaba llorando, ¿qué? Así que yo le dije, sí, me hicieron ver el machucho y ahí está. Y él entró la rabia y se mandó a buscarse. Y solamente voló unos gotes. Ya se me lo tienen visto varias veces. Cuando iba a la escuela igual, bajábamos de por acá, por donde Don Chihuay, por los dos hermanos que viven. Así vamos a playa para allá. Igual me hicieron ver un ternero negro era. Un ternero sería de unos dos meses, tres meses, pero puro negro. Pues su cuero lucía como que tuviera oro encima, con el sol que estaba alumbrando. Y más abajo nos atajó un león. Un león grande, así, lleno, todo esto, la nube y bigotudo. No nos hizo pasar. ¿Esa era la plata? No nos hizo pasar porque abría su trompa para que nos muerda. Uno que estaba ocupado era ñeula igual que esto. En la mañana nos mandaban a pata a pelar nosotros para la escuela. De allá a la casa de donde vivimos. Mucha vuelta, tierros, ahí, tierros. Así que le hicimos la vuelta, pues. Pero es igual que nos largaron a un balde de agua. No es que nos colgó nuestro cuero, nuestro cabeza. Nos tanteábamos aquí esto todo suspendido para arriba para que quedamos sin pelo en nuestra cabeza. Con el susto, no es que ya era otra gente. Claro. Y nosotros como para que pasemos a llevar murta. Ahora vamos. Arrancamos. Arrancamos, pues. Pero sin juicio. ¿Usted cree que ahora existe todo eso de nuevo? Sí, ahí nomás. Sí. Sí, ahí. Porque yo cuando voy a mariscar por allá, por los lugares de papá, tarde cuando vengo me pesca un chue. Es igual son sabios. Un pájaro, un chue, que le dicen un pájaro chiquitito negro. Tienes guarda a la orilla y como voy caminando y se van metiendo ahí. Uno parece que lo va a pisar, pero no lo pisa, porque se arranca y vuelve a cruzarlo. Y una guauda, siempre me atajan a eso. ¿A la guauda también? Sí. Porque antes que queme su casa papá, la guauda está a la orilla, antes que muera finita mamá, igual dos veces en la puerta. ¿Eso es muy bueno? Sí. Y yo no lo he hecho decir porque no tengan miedo. Yo siempre me hacen ver eso, no sé por qué será. Será porque muera mi familia, dicen algunos, así. Todo eso. Que pueden quedar solas. Sí. Y andando mariscando, igual una vez cuando iba subiendo una noche luna, era mareas largas, iba subiendo en un camino barranco que tenemos. Y ahí un pocito con agua y yo pasé a tomar agua. Iba subiendo con la Norma, con mis sobrinas que están en Comodoro. Íbamos subiendo mariscos, huesos había en Navajuela. Y vimos que llegó como una más grande, hizo una arenal, y salieron como serían unas diez niñitas chiquititas, pero todos vestidos en blanco. Y yo los conversé, cuando estábamos subiendo arriba, los conversé, me dijeron que esos eran los dueños de mariscos, llegan a sembrar mariscos. Ajá. Pero serían unas diez niñitas, pues todos vestidos en blanco. Sí. ¿Eso lo vio a usted? Sí. ¿Te suponió? Sí. Fuiamos sentados, nos dejamos sentados, nos dejamos mirados, decimos... ¿La Pincoea? De repente era una alusión, nomás como un sueño, en nuestros ojos no lo vimos más. Noche de luna, calma. ¿Y en qué hora andaba? Yo andaba con mi sobrina que está en la Argentina. Ahora estaba soltera, pues estaba en la casa. ¿Y después se vieron más mariscos y eso? Sí, después hubo más mariscos, pues. Y dicen que esos llegan a sembrar mariscos. Dicen que la Pincoea... ¿La Pincoea? Una docena que son de niñas. Por los huevos hay mucha Pincoea. Sí. Y todos vestidos en blanco, pues. Y todos con su vestido aquí, brincando, calcetines blancos, brincando. Y nosotros... Esa mar grande nomás que hizo y... Calma, era bonita, noche de luna. Como siempre pescamos nosotros de noche y nos vemos. Y nos dejamos, no le chillamos nada, nos dejamos callados. Qué cosa salió. Y quedamos mirando. Eran 12 niñitas chicas. Y todos vestidos en blanco. ¿Y antes alguien había hecho alguna ceremonia como para que viniera a sembrar? ¿O sembró sola nomás? No. No. Cuando al otro día nosotros bajábamos a Mirare, había una de navajuela, cangrejo. Pero esas navajuelas ya se habían perdido después. Y ahora volvió a dar otra vez. Siempre cuando nosotros mariscamos por ahí tarde, o pescamos, siempre andamos así callados, porque no traemos luna. Cuando subimos por el barranco no más hacemos luz. Porque dicen que ese es el motivo. Sí, porque se asustan. Sí. Así que siempre vemos abusiones por ahí. Pero no le chillamos nada. Yo le digo que a uno anda en su camino cuando algo nos cruza, le digo que a uno anda en su camino y que a uno con su quehacer. ¿Y cuando van a mariscar o a pescar llevan alguna cosa así como trillito o arbejas para dejar en la playa? No. Yo cuando tenía mis reyes le hacía algo. Cuando yo tenía mis reyes le hacía. ¿Qué le hacía? Le buscaba de seis maderos de cuero y de todos esos palos. Y le ponía trigo, avena, le mascaba con mi boca nomás y le tiraba mis reyes para que sea su artera. ¿Eso tenía un nombre eso? ¿Ah? Hacerle... ¿Cómo decían? Porque en otra parte... Buñaltún. Buñaltún. Sí. Buñaltún. Buñaltún. Así se hace en la red. Y se le larga agua bendita porque no lo jueguen malo. Y de ahí íbamos a la pesca, pero no iba bien. ¿Eso es el chaumán también? Sí. Por eso cada palo busca su cuerito y eso. Y con el chaumán ese se castiga. Uno mismo si quería la pesca igual tiene que castigar su lienza y uno mismo castigarse así. Por acá. Darse sus pichanazos. ¿Le han hecho curan todas las redes también o no? Eh... ¿Con chaumán? Con chaumán. Si le han hecho curan, dice mi mamita que le han hecho curan. Y le han hecho una fiesta también en sus redes. Cuanto más le da cosas, más pillas. ¿Y cómo es la fiesta? La fiesta se le carnea un cordero y si no, si no van a la pesca. El más grande pescado se lo hacen un asado. Con chicha, con vino, con harina tostaza. ¡Cigarro! ¡Cigarro! De todas cosas. ¿Eso lo pueden hacer las puras familias de la casa? Puro la familia de la casa. ¡Ah! También allá. Si. Y ese se le hace una fiesta. Pero siempre el pescado más grande se hace asado. Toda la vida se hace asado. Para dar comer la visita a la gente. Los estimados. Las familias que se quieren así. ¿Pastigan algún tipo de baile o no? Baile. A veces se le tiraba harina tostada, linaza, trigo, avena, cebá. Antes que había mucha cebá. De todo. Por la haba. De todos los leumbres que hay. Se le tira un poco rayado. Se le tira. Se le hace un curantún en las redes. Y de ahí se hace un baile con música. Sí. Bien. Y antes era la guitarra con tripas de ovejas. No con babas. Sí. Con tripas de ovejas. Carnean a un cordero para secarle las tripas y estirarlo. Y hacen los cuerda para la guitarra. Sí. ¿Y esa ceremonia del haba? Ya. Tú, tú eres monte. Bueno. Se le hacía un día particular que se dejaban un día que tenían tiempo. Para hacerlo. ¿Y en la mañana o en la noche? En la tarde. En la tarde. Sí. En la tarde lo hacían. Para que no hagan tanta novedad. Para que no hagan tanta novedad. Sí. Y lo hacían mirando la salida del sol. ¿No? Sí. La subía al sol. Se hace. Igual que, igual que este, enyugar una mancorna igual. El día antes me ha hecho mi, mi fina mamá. Que para amansar una mancorna nueva. Por cualquier hora. Se le saca las babas. Y se le anda traiéndonos al cinturón. Si no, se entierra al lado morillo. Cuando sube el sol. Nunca va a perder los animales. Y se amansan al tiro. Se dan a su alma. Ya. Tú, tú eres lo antipano, ¿no? Sí. Sí. Por eso la baba de la trompa se saca con agua y se la trae acá. De cinturón. Sí. Y cuando se quiere vender, decía, sáquenle un pelito, sáquenle la baba y entiérralo por morillo cuando sube el sol. Nunca le va a faltar a los animales. Ni aunque muera, lo venda, pero no le va a faltar a los animales. Y cualquier animal, háganlo así. Y yo siempre lo hago así, ¿no? Muy buena. Y me acuerdo de todas las comidas. Y la comida de mi estado. Eso. Que sea las bolas de indio, con linaza, se raya las papas, y se muele linaza, se lejea el mote, el trigo con la lejía ahí, se pone manteca, se pone sal, y se va dando a pelotitas, así mellas larguitas. Y de ahí se revuelve con un cucharón de palo en una olla de fierro, y esa es la sopa, las bolas de indio. Sí. Y el zango, ¿se acordó del zango? Ese le decía la mamita que lo hacían con un trigo partido, y papas redondas. Eso le decían mayo soltero, le decían ellos. Ah, mayo soltero. Sí, pero tenía otro nombre. Ellos le decían mayo soltero. Se lo partía el trigo, se tostaba el trigo, se partía, y las papas no lo partían, no lo picaban. Y le ponían manteca, ¿no? Manteca, sal, ají, comino, pimienta, todas esas cosas le ponían. Sí. Y le ponían al trigo partido, no lo ponían molido ni nada. Sí. Y las papas redondas. Y eso no era. Y las papas enterraban, esas papas lo enterraban con cuero, y esas papas lo cocían bien, pues lo raspaban, quedaban blanquitas. Claro. Y esa era la estimación de la visita cuando llegaba. Y cuando la visita llegaba, ¿le cantaban alguna bienvenida, que en algunos lados le decían que eran collas? Sí, una papa grande. Cuando llegaba a una visita, y como ustedes que vinieron aquí, se enterraban unas papas, unas papas grandes, y se les daban con marisco, carne, cuando tenían, o oriá. Ya. Y se hacían con padres, o comadres. Ya. Las primeras papas las echaban en los platos, y decían, como ustedes no han venido a mi casa, vamos a ser compadres o comadres. Así que agarraron el cuchillo entre las dos, y partían esa papa grande, y se la comían a medio. Y quedaban en obligación. Antiguano, no. Sí, así lo hacían. Y cuando quedaban en obligación, ¿eso qué significaba? Tenían que respetarse, pues. Ah, ya. Compadres, o comadres, que sea, tienen que respetarse, donde se habían, se hablaban de comadres y compadres. Claro, si una persona que llega, que no, ha llegado en su casa, pues igual que usted, que vengan y le hacen. Y eso lo hacían así. Sí. O chicharrones, porque antes como los chicharrones se hacían unos baldes de madera, chunguero. Una chunguera, sí. Sí. Una chunga. Yo todavía tengo una ahí. Sí. Sí, que se partió. Así que, eso lo tenían lleno de manteca, lleno de chicharrones adentro. Y el chicharrón, porque no se malece, se deja con manteca. Sí. Porque se deja puro chicharrón, se echa a perder. Sí, se deja perder, sí. Sí. Tiene que dejarlo con manteca y bien saladito. Y se tapaba. Y así lo dejaban en la manteca. Ah. Lo dejaban en la manteca, pues el aceite un poco corrijo. No, pero ya sí. No. Y el azúcar, antes venía un azúcar rubio. Claro. Y el azúcar lo compraban por bolsos, no por kilos, que lo compran. Fieran como unas piedras. Como unas piedras grandes, como esos cosos, esos los pescaban a martillazos, con un cierre los picaban para que se saquen para la comida. Y siempre se venía al lado el fogón, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí a la orilla, para que no se resta. Claro. Sal de piedras, coño. Sal de piedras, con bolsas de esas de lino, pues ahora no hay ni bolsas de lino, ni se ve. No, de lino desapareció. Sí. ¿Cuánto cambió? El lino es así, yo siembro la linaza aquí todavía. Tengo linaza ahí. ¿Sí? Sí. Ahora usted dice, ¿cuánto cambió? ¿Cuánto cambió la vieja? Sí, cambió porque hoy día ya no se comen esas comidas. ¿Ya? Ya no se usa, muy pocas personas que usan las comidas antiguas. ¿Hasta las ropas? Ni lo comen. Ni lo comen. A uno si le sirve un plato de lino así, con chicharrones, se asustan porque es negro. Sí. Está comiendo barro. Sí. Una vez allá, cuando estaba la fina mamá, yo siempre guardo mi lino aquí. Tengo seco del sol, tengo en pan. Cuando me falta algo, hago un deseo, me lo hago con trigo o me lo cuelo así. Que siempre le doy a mis chicos yo de eso. Todo comidas antiguas. ¿Y una vez lo tiene usted? Tengo yo. Tengo, nunca lo tiro. Tengo en pan, tengo secado en el sol, bolsas de lleno ahí, para revaltarlo con trigo. Me seco el trigo y me lo llevo al molino. Siempre le doy a mis chicos así, todos los crecidos así, comidas antiguas. El mote, la harina tostada con arvejas y linaza, de todo. Le llevo la linaza con estas cenizas para hacer unos segundos así. Queda muy rico y ya no queda como no es del pueblo. El pueblo tiene otro gusto. Sí. Y lo que son naturales tiene un gusto más rico. Sí. Y así hacemos la sopa de chipones. ¿Cómo es esa? Se cuela el milcado, se lava las papas como digo, de ahí se raya y se cuela y el lío que cae abajo del cernidor. Y ahí se exprime. Y los chipones se saca y se corta el blanquito y se agarra por aquí en una tina. Muy dulce. Se le coloca, según los chipones, una bolsa de chipones se agarra, se le pone unas dos jarras de agua. Y esas dos jarras de agua se exprime con un paño limpio y se pone ahí, y ahí se pone el milcado. Pero ese queda rico, ese no quiere azúcar, no quiere nada. Claro. Y cuando queda frío queda como postre. Sí. 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 Pero tiene un dulce o tiene otro sabor. ¿Otro sabor de dulce? Sí, pues. Así que yo todo eso lo hago. Y lo tengo igual. Todo lo siembro. Tengo linaza, puedo harto, pues. Sí. ¿La quinoa no se da acá? Esa. Igual la sembrada aquí, papá, yo lo aburrí porque es muy chiquitito. Ah. Sí. La lenteja. ¿Quinoa? Esa es una, tipo una espiguita así arriba, y hacen un granito y ese se cosecha y se muele para hacer las sopas. Sí. No lo conocen ahí adentro de mi huerta tengo. Ah, sí. Sí. Las matan. ¿Y mucha gente tiene quinoa o...? No. Poco. ¿Y usted de dónde la sacó? Yo lo recogí ese de la mamita, ella que lo sembraba. Todas esas papas antiguas las tengo yo. Lo que ella tenía, todo lo tengo. Tengo la papa riñona, tengo la camotina, tengo la cabra que le dicen a nosotros una papa azul. Sí. ¿La huevo? La, la, la quichipoñico, papá. Sí. Sí. El otro, le olvidé el nombre, pero tengo varias papas. ¿Las cacho? También las, las, las mechuñes que le dicen las corretes. Sí, las corretes. ¿Las tiene? La blanca, roja. La roja, la negra. ¿Y la negra? Sí. Sí. De todo, siempre unas melgolabochain, de todas clases. Sí. Y de ahí tengo la natalina, la clavela. La natalina es una papa bien bonita, grande, pero es ahora como da, pues. Sí. De ahí unos ojos rosados que le dicen las cabrillas. Todas esas las tengo. ¿Y la pimpinela? Sí, la pimpinela igual. ¿Y la coraila? Todo, todo. ¿Ah, sí? Sí, de todas clases. Los huesos negros. Tengo la... Guaycañi. ¿Qué le dicen? Guaycañi. ¿Qué le dice papá? Sí. Pachacoyen. Chilena. Todo de una clase papa lo trae, todo de una a dos matas, sí. Pero la una mega o dos matas. ¿Su nombre? De todas clases. Dantiamco. O sea, tiene mucha variedad, pues tiene arca, barca. Sí. Y guille. Así que tengo de varias clases papa, no lo pierdo nada. ¿Cara? Si hay años que lo siembro permeriz así. ¿Cara? Todo que era de esa gente antigua. ¿Y la quinoa no? ¿Usted sabe que la quinoa es... Antigua. Es súper cara. Cara, pero... Comprarla. Sí, pero esa es en otra parte que lo cosechan al lote. Pero para cada uno no tiene poco. ¿Pero para eso no sería un buen negocio? Para un... ¿Aún dentro? Sí. Sí. Yo esta no lo quiero arrancar y meterlo más abajo porque está muy a la orilla la casa. Tengo las parras. Tengo... 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 Tengo tiempo de comer. ¿Cómo estaba la chicha? Sí. ¿Cómo estaba la chicha esa? Sí. ¿Ya? ¿La chicha cómo está? Buena, bueta. La bueta tengo de las dos clases. Estas dos son pureros. Tengo la amarilla. Tengo la amarilla. Tengo la roja. Y tengo la de otra que es como... ¿Con espina? Como cafecita que es mata igual. Sí. ¿Quién lo tiene usted? ¿Quién lo tiene? Yo... Si no tengo... Pues no tengo este... ¿Cómo le dicen ese? Para hacer azúcar. ¿Remolacha? Ese... Ese ya mandaba a conseguir con un hombre que estuvo por arriba pero... No... No... Ese me falta. ¿Te falta la remolacha? Sí, la remolacha me falta. De ahí siembro el maíz. El choclo que le dicen. Y tiene ese choclo chiquitito de colores o no? Sí. ¿También? Tengo zapallo italiano. Zapallo grande. Eh... De ahí tengo los... Los tomates. Que me... Tuve mucho. De ahí tengo las beterragas. Las acelgas. ¿Y las tiene afuera o las tiene en en Bernadero? Ah, afuera no. En Bernadero uso nada. Y los chicos no más. Tengo en Bernadero no. Fuera no más. Ah... Todo afuera. Sí. Todas esas. Las anagorias, los repollos, los baban. Cerquitos más que ven para que no... Estorbe chancho. Oveja. Yo le voy a mostrar la linaza acá. ¿Qué se puede hacer para conseguir... Para ese... Para la linaza que era un... Un... Un molinillo y no un polmonero. ¿Talito todo el trabajo para hacer lindo? Ah, sí. Pues te... Hay que limpiarlo. Es mucho trabajo. Está bollita. Sí. Ahí ya tengo una bolsa que hace para limpiar. Está bien. Lo limpio, lo vendí. ¿Eh? ¿Y a cuánto vende el... El medio kilo? El kilo lo vendo mil pesos. El medio, yo creo que está mil pesos. Mil pesos. El nachado está caro. ¿Eh? Y yo me encargaron. Estoy para limpiar un poco. Que hay que dejarse de tiempo. Esto va a sacarle todos los labillos. Telo con trigo. Ah, ¿está listo ese? Sí. Sí. Ah, ya. Telo con trigo. Tengo... ¿Ese está seco al sol? ¿No está ahumado? No. Estos son secos al sol. ¿Este es rico? Sí. Telo con trigo. Pero... ¿Qué parte de esta? ¿Cómo es? Este es el deshe. El reno. ¿Ya? Sí. ¿Qué significa eso? Este se hace con trigo. ¿Ya? Ah, ¿este con trigo? Sí, se seca trigo, se lleva un molino y este queda todo molido. ¿Y eso se usa para qué? Para hacerlo... Como quiera hacerlo, poco hervido, lo hace pan... ¿Y yo como... Por ejemplo, yo como debiera preparar esto? Esto con trigo molido tienen que prepararlo en aguas hervidas. Uy, si no, lo hacen pancito en el horno con manteca, papa cocida... ¿Tengo que echarlo a remojar primero? ¿No? No. ¿Lo muele o no más? Este se muele no más. ¿Primero se muele? Sí. Y los panes, esos se echar a remojar y después se cuela. Sí. ¿El deshe con pan? Sí. ¿Este se llama? Rengo. 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 De eso sí lo dejo yo seco en el horno, seco fuera con la ropa linda. Un tabaco. Un tabaco. Un tabaco. Un tabaco que se usa para tos, para quebraura, para tos. Sí. Para sacar el frío del estómago también. Sí. El papel del paquete de tabaco ese se hacía con harina, huevo, pero no la clara huevo. La yema y huevo. Para la quebraura. Yo mismo. Quita. ¡Es el Raime! ¡Es el Raime! ¡Es el Raime! ¡Es el Raime! Un tabaco para los papeles. Claro. Tiene que ser con papel de cigarrillo. ¿Y Cacho Camagueto hay o no? Cacho Camagueto... Terminó los Cacho Camagueto donde había... allá abajo no hay dicen. ¿Dónde? ¿Dónde abajo? Allá abajo donde Don Felisario, sus nietas, hijas que tienen. Doña Ninfa. ¿Ellos tenían? Ellos tienen. ¿Ninfa Shuey? Sí. ¿Ellos qué tenían? Ellos tenían. Ellos tenían. Ahora no sé, ya allá donde su mamá de Juanito Yanzún. En esas dos partes, sí. ¿En la línea? Sí. ¿En la línea? Sí. 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 Porque se le vendieron en Apiao. En Apiao hay muchos Camagueto. Así que de ahí viene ese cachito y en polvo. ¿Y usted lo conocía el cacho Camagueto? Sí. Amarillito. ¿Vuelve muy grande? No. Tamañito nomás. Chinito. Ah, ya. Se me lo mostró yo. Su mamá, como antes lo iba a pedir. Mi docinita mamá fue a comprar para que date un joven que se quebró este hombro. Este hombro. Este hombro. Este hombro. O sea, lo que ha estado es el hombro. Este 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 hombro. Estaba un poquito más grueso igual que la pata de la canta. ¿Sí? Sí. Así dice largón nomás. Ah, sí. Y es amarillito. Porque acá en el barraco donde papá dice que su mamá hacía remedio, su abuelita, como es su mamá, y le dieron un cachito en una Piau, una conocida del camagüeto, de esos chiquititos, y la ancianita dice que lo enterró en la arena, para mientras que va a buscar marisco, algo así, así que ahora ese no está tirando el barranco, el camagüeto va poniéndose y va redombando, el barranco se va redombando, no es que perdió el camagüeto y el camagüeto es vivo, vive el camagüeto y se va escondiendo, y así que este lado para el sur estaba, y ahora se tiró al lado al norte, así que siempre, siempre va redombando. Pero esa parte, ¿usted cree que seguirá estando ahí? Sigue estando ahí, pero se corrió. ¿Y eso se puede ir a buscar y correr de ahí, sacar o no? No, pero vamos, ¿dónde y qué lado está? Muy difícil. ¿Y hace cuánto tiempo que se perdió ahí el camagüeto? Hasta la edad de él, sí, ya se dice que el camagüeto, un cachito de esos, o se coloca donde no hay agua, para que haya agua. Ah, sí, ¿de tierra? Sí, o dónde, por ciénaga. Mi papá ahí lo conversa con un hombre, acá me un cachito de camagüeto y un vacuno de yugo, pues de seis, siete años, hizo un cambio, un caballero, para que te atalen molinos por la costa, y le dijo el hombre, yo te vendo un cachito de camagüeto y me pasas el mejor güey. ¿Y vas a tener un río? Y vas a tener un río para unos seis molinos. Y lo hizo, pues, ahí lo conversa papá. Sí. Y lo hizo, que es una tremenda cienega, que todavía está cerrado allá en los molinos, que le hicimos, arriba, para allá, chao. Ahí, pues, tremendo río que el agua no ven, para seis molinos y más. ¿El camagüeto puede ser el dueño del agua? ¿Cuál es el dueño del dueño del agua? Como quiera que lo siembre para el agua, para todo eso, ¿vale? Y ahí lo conversa. Sí, cuando se da por conversar, en veces, a ver, escucho. ¿Mucha fuerza tiene? Mucha fuerza, mucha fuerza, tiene, para ir sanado acá. Y él dice, el mejor navillo que le quiero que escoja, porque tiene que escoger. ¿Mucha fuerza el camagüeto? Sí, tiene mucha fuerza. Y él dice así, pues, cuando lo andaba traiendo con un bote a vela, fue a traer ese güey. Entonces le dijeron que tenía arzo novillo, como tres yuntas, el hombre, que dijo que él tenía que escoger. Y le pasaron un fracito, cosita así nomás, y fue a traer un güey. ¿En una botella que hubo que traerle eso? ¿En una botella? ¿Ahí le dieron? ¿Y tan? Fue el sur. Y no, no, no lo creó el hombre. Y dijo, el mejor güey que le diga que escoja por estalecer en el bus. ¡Lleva! ¡Molinos! Le dijo, yo mismo te lo dejaré enterrado. ¡Cienlos! Lleva todo. Yo ya pillé al güey, con la misma embarcación de él que tenía cuando era joven, nos le faltaban embarcaciones grandes, veleros. Así que dejaron yo el novillo y los bajé. En una semana, darte cuenta, y arregla tus molinos. Seis molinos todavía no abastaba el agua. ¡Uno! Sí, pues hizo una bruta ciénaga y tiró todo el agua. ¿Y en cuánto tiempo sería eso? En una semana, dice, que ya empezó a correr la agua. En una semana, empezó a haber agua. No alcanzó a hacer todos sus molinos, ese hombre tenía tres molinos, siempre iban la gente de Apeao, Chaolineque, de Chulín, Chelín, todo eso de una manera. ¿Y nunca había una ardiente? ¡Nunca! ¡Nunca! Puro ciénaga, o sea, puro barranco. Barranco era. Y ahora hizo ciénaga, hizo un bajeo. Y él tiene que estar ahí, ese camagüesto tiene que volver a tirarse así de arriba. ¿Y el camagüesto vive solamente en la noche o en el día también? Eh, en la noche. ¿Solamente en la noche? En la noche. ¿Se puede vivir en un día? No. ¿Y qué es el camagüesto? Yo nunca lo he visto. Es un camagüesto, es un bichito chichito. Y como tipo, no la conocen, como es la cantauria. Sí, una cantauria grande. Y ese es su cachito, como que le saquen, ese es el cacho del camagüesto, puro, tanto malo el bichito. ¿Pero no es un animal grande entonces? No, puro, no es grande, no, puro. Es una cosita chiquitita. Es como un insecto. Pero yo he visto cachos que son así, más o menos. Ah, sí, pero esos son de otro lugar, puro. Pero vamos a ver si es de camagüesto o es de qué cacho es, puro. Me dijeron que era de camagüesto. Ya, pero ahí hay un desierto, por las cordilleras, ahí tiene que haber, porque ahí hay animales grandes. Pero para acá no. Para acá vino de animalitos chicos, pero esos crían. Esos crían y da su producto abajo. Como cualquier animal. O sea que es beneficioso. Entonces el camagüesto. Así puede ser para todos. ¿Ya no quedan pautenes o personas que antes esto cazaban los camagüentos? Esa gente todos murieron. De a Piao. De a Piao cuando se iban a Ancú, esa parte por ahí, iban a traer los molinos, los hornos, las rayas de esas rayas, una tengo ahí. Eso lo iban a hacer allá por Ancú. ¿En Río Negro? Por Río Negro, sí. Eso lo iban a hacer por ahí y aquí los de a Piao lo venían a vender aquí. Y aquí les compraban los hornos de laja, de piedra. Eso lo traían. Sí, los molinos para moler trigo así con manos. O sea que allá donde vivió usted todavía le quedan cosas? No, se molieron todo. Cierro los rayos. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, mi casa había dicho ese rayo. Vamos a ir para rayos papas. Sí. Este yo con este rayo con dos manos aquí. Exactamente. Estas son las rayas de antiguos, pues, que tienen siglos de años. Sí. Por lo menos. Sí. Y de estas rayas hay pocas aquí porque todos ya lo perdieron. Ya no me tengo. Y yo los guardo como los ojos a la cara porque con este hago mis colados. Claro. Rayo papa. ¿Y piedra de moler trigo tiene igual? De eso que tenía papá. Un molino grande tenía ese bonito así. Una curva. Diviano, bonito. Molino tenía con sus manos. Le tengo allá escondido. La mano quedó. La mano quedó. Pero el molino se partió. ¿El molino se partió? ¿El molino se partió? ¿Qué? Rayo así colado con... ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? Sí. Yo rayo con esto porque con esto es que me corto entero mi mano. Sí, voy.